Creo que el haber pasado este 2020 con esta situación hídrica tan baja y con todas estas situaciones de restricciones a la pesca es el mejor ejemplo que el sistema de veda extendida es el más adecuado. Nosotros cuando propusimos en el 2010-2011 realizar este trabajo de veda extendida precisamente era demostrando que la vulnerabilidad de los peces se daba a lo largo de todo el año. El ejemplo lo tenemos este año que desde marzo o desde mucho tiempo antes, enero, febrero hasta hoy estamos con situaciones ambientales que les son desfavorables para la vida de los peces. Entonces, ese sistema de veda extendida distribuyó las restricciones a la pesca dos días por semana de acuerdo sea a pescador comercial o sea a pescador deportivo. Entonces, en el año estamos restringiendo 102 días que no pesca el pescador deportivo y 102 días que no pesca el pescador comercial. Por eso me extraña de sobremanera que ahora haya personas que quieran volver al sistema de veda tradicional donde acumulamos 40 o 35 días de no pesca solamente en el mes de noviembre y diciembre. Yo le llamo a la reflexión y que realmente podamos pensar de una manera mucho más lógica y mucho más técnica. Los peces necesitan que los cuidemos a lo largo de todo el año y a lo largo de toda su vida. Estas situaciones extremas que estamos pasando, de las bajantes, de que no hay ambientes favorables para el desarrollo de distintos estadios de los peces, que no hay buena alimentación porque no hay aporte por las lluvias. Entonces, es mucho más lógico continuar y reforzar la veda extendida de no pescar dos días a la semana. Este año demuestra perfectamente que la vulnerabilidad de los peces se da a lo largo de todo el año. Y esto de haber fragmentado la veda y que se extienda dos días por semana, estamos protegiendo mejor los peces en este momento y cumplir con los cupos de extracción que tenemos. Hoy la provincia de Corrientes decidió que la pesca deportiva es pesca y devolución y tenemos que cumplir con esa reglamentación. Que salgamos al lugar que salgamos a pescar, porque si lamentablemente esas situaciones no se cumplen y cada vez se nota que hay más ilícitos, y se tendrán que tomar medidas más extremas para cuidar el recurso.